Pues me parece una grandísima iniciativa porque es algo que la ciudad viene pidiendo a gritos durante estos últimos años. Yo creo que Román y Robisco, que están al frente del equipo del gobierno, realmente están por delante de las necesidades de la ciudadanía. No, somos pro-Toriles, pero de siempre. O sea, ahora se apuntará mucha gente al carro y dirán Toriles sí, pero nosotros hemos apoyado al Toril... A esta ciudad, sin esto, no sería esta ciudad. Y nada, pues que gracias a Román. Y una última petición, si pudiera venir Cospedal a inaugurarlos. Yo creo que son los 80.000 euros mejor gastados fácilmente en los últimos 10 años, seguro que no me equivoco. No son unos simples Toriles, no son unos Toriles que se vayan a usar una semana. Es un monumento a la cultura, es un monumento a la cultura, además nuestra cultura, marca España. Y yo creo que, sinceramente pienso que va a ser un sitio de peregrinaje, donde la gente va a acudir de todos los rincones de nuestro territorio nacional para disfrutarlo. Bueno, me parece una cosa fantástica, de verdad. Yo, vamos, es que es una idea fenomenal. Pero tú has visto aquí cuánto árbol y cuánta vegetación que no sirve para nada. Vamos, un Toril bien puesto ahí con sus toros. Y a ver si el año que viene lo que tienen que hacer es poner aquí, cortar todo esto y poner aquí como la hierbabuena, como la finca de la hierbabuena. Y 300 cabezas de ganado aquí. Esto, vamos. Una maravilla, una maravilla. Los Toriles, chapo, chapo. Pues yo desde los años que llevo aquí me parece la cosa más maravillosa que han hecho. A ver cuándo llegue la feria. Jo, pues me parece una decisión muy guay. Toriles, espero que les queden monos y no se les pongan unos lacitos así para que queden bonitos. Muchas gracias, Román. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Román, forever. ¡Que viva el Toro de Lidia! Tienes todo mi apoyo, Robisco. Muchas gracias. ¡Ole! Te quiero, Román. ¡Que vivan los toros! Muy bien, Román. Con mucha mano izquierda. Como dicen los taurinos, con la mano de Cobarar. ¡Román! ¡Te queremos! Robisco, tú sí que eres listo. Solamente gracias de corazón por los Toriles. ¡Agradecidas y emocionadas, solamente podemos decir gracias por el Toril! ¡Ole! 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 ¡Vrigan! ¡Ole! ¡Vww 對不對! ¡VaAdATV.com